Supervisa Pedro Landero Obra en Poblado Guaytalpa, Nacajuca, Tabasco, a de 28 de junio de 2013. El presidente municipal Pedro Landero López, acompañado de la presidenta honoraria del DIF, la señora Hilda María Peregrino de Landero, visitó el poblado Guaytalpa para supervisar el grabado de calles por dicha comunidad, que ahora se encuentra de feria. Acompañado por el delegado municipal, Ignacio Hernández, así como por los regidores José Asunción Arias Torres y Miguel Sebastián Méndez Ramírez, el alcalde recorrió parte de las obras que se están reparando para grabar en la zona. Ahí mismo, dijo, vamos a grabar para que una vez que se tenga el drenaje, con la ayuda de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal y el CDI, se pavimente. Por ahora no podemos pavimentar porque luego se tendría que romper y esto resultaría un dinero tirado a la basura, acotó el edil. Previo a inaugurar la feria de la localidad, el edil enfatizó en que cuiden esta obra porque es de beneficio para todos y manténganse en unidad. Asimismo, el alcalde y la presidenta del DIF municipal, Hilda María Peregrino, hicieron entrega de los cheques por 40 mil pesos de dos predios y otro por 65 mil para la edificación de la planta de tratamiento y cárcano para el drenaje de la zona chontal.